Las plantas básicamente son los hongos. En el caso de hidroponía, si tú evitas que la luz penetre a donde está la planta, a la raíz de la planta, no tienes hongos, no tienes hormigas, no tienes sabandias, no tienes ningún tipo de bacterias, excepto ahí, y la producción es perfectamente bonita, limpia, saludable. Limpia y crece, crece abundante. Pero fíjate, le gustan los insectos, le gustan, a mí también me gustan. Este, no lo que usted dice, en serio, el, el, yo siempre tengo ají dulce en casa para cocinar, siempre. Mi recado, y el, y el cilantro, eso siempre en casa existe, eso yo lo reconozco, si no hay eso yo no cocido. Parte de la mesa típica, yo hice un injerto de tomate con ají dulce, adivina que salió, no salió una vaca y se la comió.